Mira cómo ando mi amor por tu querer Borracha y apasionada, no más por tu amor Mira cómo ando mi bien Muy dada a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Es causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira cómo hasta mujer por tu querer Sólo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Yo la perdición No te amo 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 Gracias.